Hola, bienvenidos a su canal de cocina Pimentea. El día de hoy haremos espumilla, un riquísimo postre con tan solo 3 ingredientes. Para este postre necesitaremos 4 huevos 1 1⁄2 taza de azúcar y 2 guayabas maduras Para empezar, cortamos las 2 guayabas a la mitad. Luego, cuando el agua esté hirviendo, ponemos la guayaba y dejamos por 10 minutos. Retiramos las guayabas ya cocinadas. Con la ayuda de un colador y una cuchara, aplastamos para sacar toda la pulpa de la guayaba. Separamos la clara de los huevos. Ahora, batimos hasta que esté punto de nieve. Cuando esté a punto de nieve, ponemos la guayaba. Y seguimos batiendo Incorporamos el azúcar Y listo, ya tenemos una deliciosa espumilla. Al momento de servir, puedes ponerles unas deliciosas grajeas de colores. Ahora, ya tienes una deliciosa espumilla lista para disfrutar. Gracias por ver mis videos. Suscríbete y activa la campanita para más recetas de pimentea. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!